Soy el doctor Jorge Gaete, soy académico de la Facultad de Educación y además director del Centro de Investigación en Salud Mental Estudiantil. Actualmente estoy dirigiendo un proyecto de investigación Fondesit Regular que tiene como objetivo evaluar la efectividad de un programa de prevención del consumo de sustancias de abuso en población adolescente, específicamente entre sextos y séptimos básicos acá en Chile. Este programa se llama Yo sé lo que quiero, es un programa que ya ha mostrado efectividad en otros países de Europa, África y en Latinoamérica en Brasil. Nuestra investigación es la primera que se realiza en Chile y actualmente estamos reclutando colegios para poder participar en este proyecto de investigación durante el 2022. Este es un proyecto que claramente puede ayudar a las políticas públicas del país y reducir el consumo de sustancias de abuso en esta población, una de las problemáticas más importantes en la salud mental en Chile y con esto queremos contribuir también a la sociedad a ir reduciendo los efectos que tiene el consumo de sustancias de abuso en la población en general. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!